Yo estoy Hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda con la feria? Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas Peter, mister Puñetero Te sacaré un susto Por racist No me llames frijolero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Chill down Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando en tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing We're back Si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planin' That USOL that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planin' Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me digas beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Pinche gringo Pinche gringo Puñetero